Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación de Blackview A80 Pro. Para eso hay que abrir el navegador. En este modelo el navegador preinstalado es Google Chrome. Lo abrimos y ahora pulsamos aquí arriba estos tres puntos y pulsamos historial. Aquí pulsamos borrar datos de navegación arriba, pulsamos configuración avanzada, aquí intervalo de tiempo, marcamos desde siempre para borrarlo todo. Ahora marcamos estas opciones y pulsamos aquí borrar datos y ya está, como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!